Leche para la chuquita, ella no toma leche. Gracias a Ada Madrina estamos entregando acá una gran despensa. Vean por acá, ya se entregó todo esto. Salud, ay ay ay. Gracias. ¿Cómo haces? Bueno, estoy diciendo yo a la chuquita que nos vayamos. Dame, dice ella. Nosotros no nos vamos, sino que nosotros continuamos. Ayer los fui a presentar, los cuatro. A la iglesia. No los había presentado. Hasta ayer que los fui a presentar. Y oran por ellos al presentarlos. Sí, los agarran más que todos los pastores. Ya con los pastores. Sí, ajá. Y oran por ellos. Como el que tienen privilegio. Y regresan a su silla. Sí. Qué bonito. Qué bueno, esa sal es muy buena. Sí. Hay que enseñarles los valores a los niños desde pequeños. Sí, es cierto. Porque usted recuerda que la educación viene desde su casa. Sí, es cierto. Eso que a la escuela los van a educar son mentiras. No. Sí. Va. En la escuela los niños van a reflejar lo que uno les enseña en su casa. Sí. Va. Pero bueno, nosotros aquí continuamos. Tenemos el segundo y tercer bote de leche. Miren. Eso sería lo de la primera cajita. Ahorita continuamos. Ajá. Tenemos lo que son dos cartones de huevos. Tenemos sesenta huevos, miren. Vale. Sesenta huevos. Tenemos lo que son doce rollos de papel. ¿Papel qué? Tiene rosal. Tiene rosal. Tiene rosal. Tiene rosal. Es que esa carne, hombre. Bueno. Bomper trasero. Bomper trasero y delantero. Bomper trasero y delantero. Bomper trasero y delantero. Tiene bastante. Sí. Son grandes los hojas. Sí, son grandes los hojas. Muy bien. Yacuzo. También acá tenemos lo que es. Shomin. Shomin. ¿Cómo le llaman a esto? La bolsona? Viruta. Haremos una bolsa de viruta. Una bolsa de viruta. Una bolsa de viruta. Sí. Abunda, bunda, bunda. También tenemos lo que son. Dos libras de sal. Tenemos dos libras de sal. También tenemos lo que son. Salsitas del monte. Tenemos cinco salsitas del monte. Ok. Y tenemos dos. Tres, cinco salsitas del monte. Tenemos lo que es aceite mazola. Tenemos una y dos. También traemos lo que son fideos. Cabello de ángel. Tenemos una libra. También aquí tenemos lo que son tornillos. Tenemos una libra. Tenemos margarina. Hay para los huevitos. Ah, sí. Salen bien ricos. Salen bien ricos. Bueno. También acá tenemos algo muy, pero muy importante para los niños y para usted. Sus cepillos. Para usted. Tenemos cuatro cepillos. Un pacarlico. Sí. Para que usted ya les enseñe a sus niños a cepillar. ¿Tienen cepillos? Sí. Sí tienen, pero están malitos. La vez pasada les trajeron unos chiquitos. Les trajeron un paquetillo así. Sí. Entonces acá tenemos cuatro cepillos medianos. Están los cuatro cepillos medianos. Y también tenemos lo que es colgate doble frescura. No es triple. Es doble frescura y para que los niños no les vaya a picar. Sí, pues va. Ahí se se vea. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Ya casi se llena la mesa. Sí. Algunas palabras que le tenga acá a Ada Madrina. Pues gracias por lo que me mandó, va, y que Dios la bendiga. donde esté y su familia, pues, y su hogar donde ella está. Gracias. Bueno, fíjense que acá está el comprobante de lo que entregó Antonio. La cantidad de 702.55 centavos. Esto es lo que se compró. Prácticamente lo que está aquí en la mesa. Lo que está acá en la mesa. Entonces, ahorita viene Raúl con algo más que encargó Ada Madrina. Vamos a desocuparlo aquí mismo. Yo veo que cabe acá. Ahí cabe. Ajá. Bueno, doña Cruz. Por acá viene algo muy importante para su hija, mire. Al amarle. Pañales. Ah, sí. Aquí hay uno. Un paquete. Lo vamos a ir poniendo acá enfrente para que. ¿Cuánto trae el paquete? 50. 50 pañales. Aquí hay dos. Y tres paquetes. Ahí para que le ponga. Ah, sí. La marlen. Seguidito. Sí. Como los niños así a esa edad, pues a cada ratito orina. Sí, cada ratito. Ajá. Entonces, por acá también viene un paquete de tres pachas. Ah. Para que le prepare la leche a marlen. ¿Cuántas pachitas venían a ver? Solo una. Solo una. ¿Y hace cuánto tiempo? De las dos chiquitas que le habían comprado desde cuando estaba tierna y tía, ya le había comprado una ya. Ajá. Sí. Hay que cambiar. Sí, es cierto. Si usted mira que ya no, hay que cambiar. Sí, es cierto. Ajá. Todo lo trajimos en paquete. Va, gracias. Viene también este, un bote de vainilla. Para las grandes. Para el negocio. Las que nos va a hacer ahorita. Ajá. Ajá. Viene una de piña, una esencia de piña. Tiene una esencia de fresa. Ajá. Aquí está. Y este, vienen toallitas húmedas. Aquí hay uno, dos y tres paquetes. Con las coaguitas sí fallamos porque ya no había pompón en la tienda. Ya solo de estas encontramos. Sí, igual. Pero son similares. Sí, igual. Solo que cambia por el embate. Ajá. Y pues por acá viene un bote de leche. Vaya, mira. Y se le queda bien, ¿no? Vaya enojado, ya. Es suyo, Marling. Un bote de leche en grande, dijo Ana Madrid. Abrilo, Raúl. No, pues viene sellado. Para mostrarte. Sí, ya. Para que vean, va. Lo agarra, Marling. Mira ahí y lo agarra, ve. Lo agarra, ve. Lo agarra. Lo agarra. Me llega esa gran despeza que me está recibiendo ahora Coñacú. Sí. Ya que... Lo agarra. Cuando se acaba todo, ya no hay nada. Sí. Sí. Queda vacío. Sí. Sí, bueno. Y pues por acá también hay algo más, doña Cruz. Ajá. Viene un bote de shampoo. Aquí lo voy a ir dejando. Viene... Viene... Tiene un jabón de trastes. Viene jabón ámbar para los talleres y la ropa de... Sí, es cierto. De la neve. Ahí está, ve. Aquí hay un chorizo. Y aquí serían dos. Vienen jabones... Jabones de olor para que se bañen bien. Uno esto le puede apartar solo para ella. Sí. Si le echara de esos jabones. Ahí hay cuatro. Y... Este... Viene una bolsa de rinzo o... Intergente en polvo. Más allá. Blancanieves. Se me sabe la lengua. Blancanieves. Blancanieves. Ok. Claro, claro. Claro, como que no. Bueno. Entonces, gracias a Hada Madrina, este pedido fue por ella. Entonces, aquí con lo que son los pañales, kit de limpieza y la leche. Leche. Y aquí está lo demás, ¿verdad? Para su venta. Esto sí era de... No. Esto es de su venta. Leche. 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 Ah, y ahorita le van a dar. Y las pachas. Ahí se gastó la cantidad de 528, mira, Marcia. 528. Ajá. Entonces, doña Cruz, si usted quiere agregarle algo ahí a Hada Madrina. Pues, gracias por todo lo que me ha mandado y que Dios la bendiga y que la cuide donde esté trabajando y su familia. Y gracias. ¿Qué le parece esta gran despensa, doña Cruz? Sí. Ah, pues, contenta porque no le va a faltar su comida a mis hijos. Sí. Como la aprecia la Hada Madrina, ¿verdad? Sí. Y gracias que me aprecie y aprecia a mis hijos. Sí. Imagino que la quiere como una hija. Sí. Yo creo que sí. Sí, gracias. Ya es su Hada Madrina. Sí. Bueno, entonces sí vamos a desocupar porque hay algo más. ¡Sí! Le voy a ayudar. Le voy a ayudar. ¿Esta o esa parte? Es que esa es de la nena. Ah. Esa es especial para la nena. Esa es solo para la nena. ¿Y para los niños? Ah, es esta. Esa es especial para la nena. Ah, o sea que allá le cambiaron la leche. Ya. Ella nada, que en NAN ya no hay NAN para ella. No, no. ¿Hasta dónde llega la NAN? A la... Tres. O la dos. No. Porque yo a la nena le estoy dando la dos. A la nena yo. Ahí llega la dos. Y después ya le tienes que dar nido. Pues si uno quiere le da nido. Si no la leche la... Es que le puedes seguir dando NAN, pero la NAN es demasiado cara. Ajá. Es súper cara. Porque mi sobrinita que ya nace... Y hay niños que no lo agarran. Mi sobrinita nació prematura y ella no agarró la nido. Todos le tuvimos que dar la NAN hasta el año y medio. Sí. Sí. Yo tomé de eso hasta los 7 años. Pero así quiere. Así queremos los padres. Sí. Ajá. Yo fui la que salió más cara. Ajá. Ajá. Pero estoy bien. Ajá. 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 ¿Cuántos años tiene la nena? Ahorita tiene 3 años. Y todavía le sigue dando. Y ya no tomamos. Ajá. Es que siendo numeros y ya. Sí. Ah, es dineral. Es brutal, pero bueno. Los niños no tienen la culpa de los errores de los padres. Sí, así es. No, es un error. Es una bendición. De los errores de los padres. Sí, 2 veces. Es una bendición.